Bien hechas, pero también hechas esas uvas, que hombre, me discutí, que llegaba la Mara a las 12 queriendo ser las tramatas. Eso es de principiantes, loco, esto es de principiantes, hombre. No miras que veo la otra vez ahí en la entrada de Salón Comunante del Pueblo. No miras que agarró mi pincel, compadre, y dibujo unas cáscaras de banano ese. Me quedaron tan malos, pero también hechas, loco, que la Mara pasó así una vez, y... No, 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 no. Se rompieron la meta, señoras de acá. Esa es de mierda que verla con los ojos de su madre. No es de cinco padres. No es de cinco padres, pero lo que pasa es que su madre se mira que tiene buen ojo para las pintas, va. No mire la pinta, dijo que le salió también, va. No me llegan mis padres. Al a lado mi Adonis, va, compadre, mire mi Adonis de chocolate, porque mire la Adonis. ¿Qué sabes, va? Miren, muchachos, ustedes son falsas mentiras, están hablando. Vale, hablemos de algo, de ver un chat que valga la pena, hombre. Utilicemos el análisis comparativo. Eso lo aprendí yo en el MP, muchachos. Este es el tema del Ministerio Público, loco. Hombre, en el mercado de la placita, ahí voy a... También, hombre. Algo hecho es de analizar algo, pues, analicemos algo. Esa pintura, miren, esa pintura que está ahí, miren, miren los modelos que están ahí, miren. Es, muchachos, así, miren, muchachos, los músculos bien perfilados, que es igualito a mí, mira. En la patoguita, mira, ah, su patoguita bien bonita. Esos modelos van a ser alemanes, muchachos. Miren, miren. Esa imagen sí es muy lacuna, ¿cómo van a ser alemanes? Sí es. Esos madres, esos madres son portugueños, locos, me extrañan, hombre. Las personas portuguesas no son portuguesiños. Ay, saliendo a mi trío de mulas. Tancho, no sé, yo estoy haciendo comparaciones ridículas, como que fueran expertos en la plástica o en la pintura. Ah, veamos el cuadro. Los patocos no tienen ropa, no tienen zapata, no tienen un techo. Solo la triste manzana para comer. De los muy tontos, piensan que están en el paraíso. Esos son guatemaltecos. Mío. Si mueve madre, para eso usted piensa, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué está su paro? ¿Qué está su paro? ¿Cómo así? Un manojo de ajos. Sí, es que eso es lo que son. Un manojo de ajos de la madre. ¡Eh, shh! Que acállese, mamita, está pelando, ¿verdad? Si te acala, que se pele, compadre, de repente termina encuerada. Ay, ay, ay. Como así, encuerada, ajá, ajá, encuerada, ajá, ajá. Es verdad, ¿verdad, Angélica? Con mulas. Aquí no hay ningún carajo, ¿me oyeron? Aquí va a haber una boba. ¡La boba, la boba, hoy! ¡Es la boba, mi corazón es para ti! ¡Mi corazón es para ti! ¡Es la boba, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uuu! ¿Sabes qué, mamá? Mire, yo, aparte de mi corazón, le traje algo más muy hermoso. Lo voy a hacer a la chancala, mire. ¡Auch! ¡Auch! Ahí está, mire, hasta allá se vio el suspiro. Aquí está una chosa para la mujer más hermosa. Porque este, con mío, va a tener un futuro pluscuam. Perfecto, mamá. ¡Ay, qué lindo, amigo, este chiquillo! Pero, ya vieron, es un romanticismo. Sí, no sé. ¡Ay, mi madre! Ese batido nos quiere bajar a la guisa, loco. ¡Eh, loco, mío, el Miami Beach no me la hace, compadre, de hecho, mamá. Y aquí va a haber también. Mire, pues. Yo, como soy guajero, le traigo algo para reciclar y así el ambiente no contaminado. Porque conmigo usted va a conjugar el verbo amar en los tres tiempos. ¿Cómo así? Desayuno, almuerzo y cena. Yo, como soy minuzos, prometo podarle la rosa y peinarle el osito. Quiero decir, darle de comer al gatito. Porque nuestro amor será como una ecuación perfecta. Ay, esa ya me la sé. ¡Qué buena onda, porque se vio un mula para mates! Pero, bueno, ya, ya, ya. Además, yo no necesito ni que me reciclen ni que me jodan nada. Yo ya tengo una relación muy seria con mi novio. ¿Qué no vieron y he estado en el Face? ¿En el Face? ¿Qué es eso? ¿El Face? En el Facebook. Ah, este mal es algo que es el de San Pedro, allá un poco. ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo así? ¿Por qué no piensa que a este la van a dejar así como que es de flor de jardinero? ¿Cómo así? Bien plantada, pues, compadre. Ay, bueno, lo que pasa es que mi novio de ahora, él trabaja en las zonas. Bueno, es que yo he escuchado que esos no se andan por las ramas. Esos te siembran porque te siembran. Por las ramas, a lo mejor pisarse. Ay, bueno, 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 ya, yo ya les pagué. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Querían especies? Yo les pagué. Con un Tiz Con un Tiz Con un Tiz Con un toque Con un Tiz Con un Yus Con un mes Nos deseamos Los dones Seeis Si a mi hija no te hace Esta es mi hija no me dijo nada Si me tocaron el tiempo Ay, es bien近ando la tienda Ay, cómo vamos a poner aquí una tienda ¡Ya! ¡Ya me entienden! Ya le dije que ahora como ustedes muchas más no me se dan caso. Ya me entienden, silencio, silencio. Bueno, por favor. Ahora recuerden que ustedes son meseros de alta alcurnia. A usted si le va a contar a sus cachorros. Bueno, como meseros de alta alcurnia, vamos a tener que optar por una pose de categorías. Ah, para eso la pose es muy buena. Ahora me estoy... yo me estoy a tres sutras de memoria, loco. Bueno, ya, ya, ya. Silencio, yo no voy a estar como pato de escuela pública con ustedes. ¿Cómo así? Repitienten que hay un reto... Entonces, la pose de categoría viene siendo más o menos... ...así. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a abrirse, a abrirse. Me llevo, me llevo a todo, me llevo a ver. Me llevo a ver. Principiante, mami, para. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, ahora este paso, también vamos a tener que optar por un vocabulario un poco más amplio, más culto. Más o menos así. Más o menos así. O sea, pues. Ya? O sea, pues. A ver ustedes, a ver ustedes. O sea, pues esa. Yo que más culto que lo que traigo un ploco me extraña a ver. Sí, vamos a ver, vamos a ver ustedes. O sea, pues. Pues, ya, me dio. A ver, usted, usted. Así ha sido, sin luchar. ¿En qué salida fue? ¿En qué salida fue? No, 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 no. Silencio. No, 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 no. Solo me falta por un informe. Un informe. Un informe. Engasada, si el 15 de septiembre ya pasó, en qué rato. ¿Puedes salir del instituto esa? De hecho. Es cierto. Aquí el único que juega fútbol es el fin plato. Así, ahí. Ay, los dos dos. Ay, los dos, tres, 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 tres. Ay, los dos, tres, tres, tres. ¿Cómo puede estarle? Gracias, ya, la que. ¿Cómo puede estarle? Cuánto, ya, ya, silencio. Por favor. Sin tocar absolutamente nada pasan a la cocina, sin tocar nada. Muchachos, es hora de impresionar los invitados. ¿Pero qué es esto? Ay, bueno, ¿qué querías, señor? Me hubieras regresado de Quinal. Disculpad, pero con todo el respeto que vosotros os merecéis. Pero fíjense que yo estuve trabajando en el Camino Real. ¿De camarero en el hotel o de mesero en el restaurante? Nel, en el Camino Real a la Ferra yacú parando cunetas, ¿no? Eso no es nada, yo estuve en el Museo Guatemala, va. Estudiando para mesero. Nel, yo vendí azucos ahí. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Por favor, tomé asiento. Pasen a sentarse. Por favor. Por favor. No, 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 no. Díganos, ¿con qué nos van a sorprender? ¿Qué comiguita vamos a tener? No. Ay, por favor. No es gracia. Que nos vamos a sorprender. Ay, sí, claro. Ay, sí, claro. Mayor domo, la carta, por favor. Eh, 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 minidomo. Minidomo, la carta, por favor. Best Jack Sparp. Lee la carta. No, 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 no. Copadre, ¿cómo haces? Ay, leí a la carta. Leí a la carta, hombre. Leí a la carta. A mí me da clave, ¿cómo va a leer? No, la quiero, mi amigo. No sabe leer, yo leo por usted. No le mandé tanto, este universitario en Carpã. Si, miento yo, pero leí, Copadre, ¿cómo voy a leer yo la carta? Que me da clave. Yo voy a leer. No es de la carta, hombre. Yo voy a leer, pero, me despertaba, pero, ¿qué es esto? Uuuuh, pero el restaurante de papi y lo principal es la sexia, que es así el Spring-Berf. Leeré. Querida Lupita, te recuerdo tanto porque no hay nada como el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. O sea, esto es de Oscar Wilde, dramaturgo. Vamos a abrir los burgos, entraña. Aquí en Canadá sufrimos demasiado por lo poco que nos falta, y gozamos poco de lo mucho que tenemos. Esto es de Shakespeare. Por supuesto. ¿Pero qué es esto? No, usted me dijo que le diera la carta para esto. Yo leí la carta que le escribí a mi juiza cuando fui a Canadá, hombre. ¡Derecho! Cuente, cuente. Si fue a Canadá, tuvo que instar el Vancouver Science World. Es un centro científico sin fines de lucro, y presenta algunos esqueletos. Sí, es el que ha ganado, ¿verdad? Sí. Y también el Niagra Park Güey. Sí. Sí, güey. Si mi chiquita se fue a Canadá. Ese magro estuvo ahí, pero en la granja apenas Canadá estuvo en Canadá. ¡Lole! 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 Papi, papi! Papi, papi! Ahí, mi padre! Por también papi! Ya, 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 ya! Ven, dejan, fórmame en esto! ¡Lieva-te los años! ¡Gracias! 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 ¡Gracias papi! ¡Gracias! ¡Gracias papi! ¡Gracias papi! ¡Gracias papi! Pero ya los tenía, ya los tenía... ¡Escima suyo! Bueno, no estuve en Vietnam... Bueno mi amor, no te rebajes con estos gatos... ¡Ay si más es egipcio baby! Ay, baby, me has salvado el peñejo Ay, yo ni lo voy fuera por tu peñejo No, baby, vayan a ponerse de acuerdo con la ducha de la voz Uy, pero dicen que el amor es ciego, ¿por qué tiene tanto éxito la ropa interior? No, baby, vayan a ponerse de acuerdo con la ducha de la voz No, baby, ya se me quiere parar Si se fue, si se fue, si se fue Ya quiere, ya quiere Ay, ya se va, espero que te lo queden tanto Ya se va, ya se va, ya se va No quiere, no quiere, no quiere Ay, chico, no quiere, no quiere ¡No te mueras papi! ¡Hey, Claudio! ¡Ay, se me están muriendo! ¡No porque quiero! ¡No te mueras papi! ¡Ya tuve el reloj! ¡Papi! ¡No! ¡La luz! ¡La luz! ¡No! 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 ¡No te mueras papi! ¡Ya te voy! ¡No! ¡Ay! ¡Me voy! ¡La barca de oro! ¡No papi! ¡Ya te dejo! ¡Ya te dejo! ¡No! 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 ¡Papi! ¡Cuéntame la herencia! ¡Qué me dejas! ¡Ya estoy viendo la chalanja! ¡No! ¡Papi! ¡Ya te mueras! ¡Ya te mueras! ¡Ay! ¡Estaba bailando! ¡Sí! ¡Papi! ¡Dime! ¡Dime qué me dejas! ¡No! Que me dejas! ¡Te dejo todos mi cariño! ¡No! ¡No pa' que sois interesado! ¡No! ¡No pa' que to! ¡No! 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 ¡Ahí! 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 ¡Ahí pues! ¡Te dejo! ¡Te dejo! ¡Dies mincas! 50 caballos españoles Una cortecía ahí Con 10 millones de euros ¿Y dónde me dejas todo esto, papi? Te lo dejo, te lo dejo Te lo dejo en Monopoly Porque lo perdí todo Todo me lo embargaron ¡Sí, en el juego! ¿Eso no es así? ¡Misa! 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 ¡No perdimos tu teléfono! ¡Ay, no! Y otra vez ¡Decito! ¡Decito! ¡Suscríbete al canal!